Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El presidente de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que están a días de que se emita la convocatoria para el proceso de elección de las nuevas dirigencias del Partido Naranja, tanto en Morelos como en Guerrero. De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gandara, fue suicidio la muerte de Erika Eni, novia del regidor de Cuernavaca, Fernando Carrillo. Informó que había el antecedente de querer recurrir a esta acción anteriormente. Por aumento de la violencia, llegarán a Morelos 300 soldados más. Los elementos del Ejército Mexicano serán desplegados en los 36 municipios, informó el comandante de la 24ª Zona Militar, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo. Antes de que concluya este año 2023, la UAM contará con comedores económicos para favorecer a los alumnos con menores recursos económicos, informó el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, César Gómez Mejía. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Luis Arturo Cornejo Alatorre, adelantó que podría solicitar una ampliación presupuestal para cumplir con compromisos financieros de la dependencia. Solo un 40% de incremento en la actividad económica es lo que hubo durante la semana mayor del periodo vacacional en Morelos, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arturo Sánchez Purón. El presidente López Obrador aseguró que las investigaciones sobre la estancia a cargo del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, siga abierta tras el incendio fatídico que cobró la vida de 40 migrantes hace unos días. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este lunes, los elementos de la Guardia Nacional se retirarán de las instalaciones del metro durante el día, pero permanecerán brigadas durante la noche para la revisión de vías. Shakira empieza una nueva etapa en Miami, Florida, para rehacer su vida con sus hijos Milán y Sasha. Hizo un llamado a los medios de comunicación para respetar la privacidad e intimidad de sus pequeños de 8 y 10 años, quienes han vivido un año muy difícil, comentó. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.